Hijo, caca y vaca, licuador, chata de caca y vaca, oh no, oh my god, hijo, hijo. Es bueno. Adiós, piojo. Trastamiento para que se le caiga el pelo. Orale. Ah, de qué vez que me bañé yo de caca y vaca, va, sí. Calma, digamos, si vuelve a pasar lo mismo, si se desliza, no hay problema que uno lo agarre. ¿Cómo así? O sea, así como ahorita que nos acabamos de caer. Si no, si reventó el huevo, si lo puedo agarrar. No, no me refiero a eso. Si no, me vuelvo a deslizar, digamos, con aquí. Yo voy siguiendo, la puedo agarrar por lo menos de la pierna. Si no, ya está en el suelo, ¿por qué? Pues si se levanta el hígado antes de mí. Ah, sí. Si no, cabal. Ella lo tiene ahí prácticamente. Y si ella se cayó, ahorita por qué le caigan a las dos. Pero si vos no te hubieras caído, vos estabas arriba de ella prácticamente. ¿Cómo te vas de ahí? Tienes suerte si es así. Tienes suerte si es así. Es que yo me caí, o sea, porque yo vi que ella se cayó. Mejor yo me tiré y la agarré. Ay, ay, hombre, escuadrense. Hombre, escuadrense. Escuadrense, chicos. Dame a ustedes que están, no, bueno, ahorita sí, aquí, pero no haría. Para ver si se caen otra vez. Ya. Ahí avisan si van a caer. No le pegó. Ay, qué bruto. Mejor de correr en esa calle descalzo. Ajá, la perro, la perro, la perro. Ajá. La Jenny, la Jenny quiere. Ah, no, no, no le pegaste, pues. Qué bruto. Chiclin, enseñale que no debe despeciar los huevos, por favor, Chiclin. Duro, Chiclin. Ya, Jenny, fíjate que si te queda feliz. Uoooooooh. Le dice, le dice Chiclin, antes vos me despeciaba los huevos, ahora ya te lo despeciaba vos. Es que sí, venga, el juego pasado sin pasar. Van la mujer, no. No, los hombres otra vez. pero al 1 al 2 una mujer vamos a ver muy lejos del huevo y muy lejos de la botella desquite, desquite ¿sabes qué es lo que quiero? que el chile lo edite y haga un super edito así super chivo vaya armandito se te desquito tu sobrinito pero ya la habia quitado con lo liso eso no se quita los zapatos bueno ya no, porque te vas al liso ¿qué dijo el burro? a ver, licuado, chupo licuado, chupo no se siente, lleva hasta caca de vaca lleva, lleva, lleva carne diablo chugar, lleva carne lleva carne baño, pues ni modo chiquilín, baño jaja, vale hoy el préstamo esta chiquilín va a visitar a marina de qué, de rejos de carne hoy sí está buena, probad y todo de qué es esta carne, de rejos de rejos vaya de rejos de esta carne pues sí, de rejos de rejos mire que más buenos espectadores no se queda es cierto, buen público tenemos ¿dónde está el público? aquí aquí estamos, mira aquí está el público aquí ahora le va a quitar a Armando con la chiquilín le va a decir siempre me llena de caca la misma la misma le va a decir hermano mira siempre me da la cabeza llena de caca hasta me iba a caer pues sí, la he pasada ella le ha hecho también en la cabeza ay, no sí, bastante con Julio pues vaya ¿quiénes van a las chicas? ok, abranse chicas han quedado puras corredoras nata ah no la yo se le ha quedado todavía vaya dele pues a ver si queda todavía y para dónde va corriendo la yo se ven que no la miran hoy te voy a seguir a vos para ver dele una pista dice que a quien le toque Jocelyn ay, ya ve ah la Johanna ay, es que ella corre rápido por eso es que no la miran ya ve su casa ya ve su casa que bello corre que bello corre la que como que era loca como que era lo que corría la Jocelyn no, pero si luchó si imagínese que he quebrado el pie y alcanzarla que en la Johanna no, pero ya ahorita lo tiene bien espera por cualquier dos bloques que le vuelve a reinar ajá, cabal eh, no, Jocelyn pero si corre, fíjese la salvación del viejo, güey Jocelyn pero si corre, fíjese jajaja ¿sabes cuál fue el problema? la china ah, sí, es cierto si hubiera andado zapatos casi, casi si hubiera corrido para arriba en vez de quedarte ahí la hubiera hecho baño baño qué bonita la cara en la camisa blanca pero la bichita emocionada caca, caca 11 pero ya ve, no me equivoqué lleva al uno mire, mire, mire qué bonita ay ay caca, caca, caca no me equivoqué caca, caca vamos a las luces no me equivoqué taca taca no me equivoqué Y Yoselin dice a Armando Kete y la quiere echar, mira. ¡Pela! ¿Diablo se te va a cumplir? ¿Veis la camisa de la caja? ¡Ey! Se va a cumplir. ¿Cómo? ¿Complacer? ¿Te puede cumplir? La verdadera puede llenar de caja. ¡Ay! Se cambió la zapata. ¡A la pañadita! ¡Hijo! ¡Au! ¡Vacala! ¡Juele a Yoselin! ¡Juele! ¡Oh! ¡Todo en pelo! no hay como quien dice no me hiciste caso toma y agua cada no tiene olfato no tiene gusto que cae la piedra y guácala no no puede ser no no es cierto es cierto vamos a ver cómo les va ahora voy a dar una pista los hombres vamos la maría la maría no aguanta la maría ya no aguanta ya no aguanta pero ya no aguanta no ve que vaya a siente que va a quedar yo pensé que van mujeres mire de hombre 6 cuantos vaya pues voy a una pista henry no es que cree que no es suerte que la jenny quedó número 2 o 3 para que vea ya que ven el 9 ajá la avi en el 9 hola aquí falta cerrarse no la vista despreciaste del huevo desgraciado el señor por favor jocelyn que no desperdicen los huevos a chocos venga se repite a la un huevo se repite no es que lo contramina con el cartón creo yo cierre de cierre no es que siento algo así en el huite que bruto por favor jenny enseñarle ahí está un huevo que tiene está bueno si no le explotas te cae a vos guácala y otra vez otra vez se repite vamos 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 y ¿No? ¿No?